Buenas, hoy os traigo un vídeo muy distinto a los que hago nuevamente Y es que en el vídeo de hoy voy a estar haciendo una tier list Si, es una cosa que nunca he hecho en el canal pero que puede estar muy chula Y bueno, voy a estar haciendo una tier list de los wowposts Una cosa que yo creo que es más interesante como tier list que no como top Así que, bueno, empecemos El primero de todos es este, que lo voy a poner en débil Honestamente no es que sea la gran cosa Y el de Jetpack, Jetpack, perdón, Series 2 Tampoco es que sea mucho, pero este es que lo mejor es algo más fuerte Así que, ok, el de Drobletroble Series 2 está muy chulo Y va muy bien para grandes hordas de enemigos Y que yo lo considero fuerte honestamente dentro de las categorías que he creado Para continuar tenemos el de Trigger Happy Series 3 Muy buena idea y concepto pero muy mala realización No lo voy a poner en inútil porque no es inútil Pero sí en débil, la verdad, me da pena porque la verdad es que la figura está muy chula El de Zap honestamente que es ok Pero lo pongo en fuerte más que nada por todo el concepto y la historia que tiene de Riley Que por si no lo sabéis hay algún vídeo en Youtube, perdón, explicándolo Pero es muy bonito ese wowposts A continuación tenemos el eructo gigante de lava de eructo El cual honestamente es muy fuerte y puede cargarse muchísimas hordas de enemigos El de Spyro Series 2, la verdad, es que no solamente su foto no se parece a algo en sí Sino que es bastante inútil Su gema del alma original ya estaba bastante fuerte, no hacía falta retocarla Ok, ya que empezamos con los que de verdad son wowposts Es decir que dices wow Así que el primero es el de Trigger Happy Series 2 Creas una especie de rayo gigante en el campo de batalla y está muy bien A continuación tenemos a Series 2 de Stethelf, honestamente es un ataque incluso inútil yo diría Luego tenemos a Series 2 Popfish Este ataque me decepcionó mucho y por eso lo voy a poner en débil A lo mejor lo pondrían ok pero la verdad es que no, es que sí, es débil, o sea es muy débil Luego tenemos a Flameslinger, un ataque innecesario pero bastante ok Y honestamente está muy chulo Por si no sabéis lo que hace, hace que vayas todavía más rápido y infligas algo de más daño cuando corres Si quieres, si no, pues puedes continuar igual Este Corruptor lanza muchísimas bolas por la boca hacia delante La verdad es que es algo débil Pero más que débil es que no se usa mucho, son mucho mejores sus otros ataques El de Stumb Smash Series 2 sí que es muy útil la verdad No sé quién lo utilizaría, es mucho mejor sus ataques de los puños El de Light and Rot honestamente es débil pero haces como una forma de Kamehameha Así que lo pongo en ok La verdad es que de Breaking Ball Series 2, no hay mucho que decir Simplemente es algo más divertido que útil pero bueno Anchor's Away Gilgrunt, un ataque muy fuerte que va muy bien para enemigos medianos y pequeños también El de Super Thorn Camo, bueno el Camo Series 2, muy fuerte No le pega nada tampoco a la figura, es decir no se parece en nada Yo lo considero incluso más fuerte que el de Trigger Happy Básicamente ahora tus sandías son muchísimo más poderosas El de Wild Wind Series 2 hace que tus tormentas automáticamente creen arcoiris Perdón Y este yo lo considero bastante fuerte, no muy fuerte pero sí bastante fuerte Más que el de Zap ya lo voy a poner, incluso más que el de Double Trouble El de Ninja Stealth Elf, inútil honestamente es la cosa más inútil prácticamente que existe en el universo Bueno, débil, sí la verdad es que débil No, más o menos me exagerará un poco pero sí que la verdad es que es bastante débil El de Prison Break que crea todos los cristalitos por ahí Yo creo que es bastante fuerte, entró fuerte y ok Yo creo que lo pongan ok pero arriba de todo, casi fuerte Ok, el de Hex Series 2 es simplemente una maravilla Muy fuerte, muy divertido y encima muy chulo Bás Series 2 también tiene un gopoo muy fuerte No OP pero muy fuerte, incluso más que el de Gilgore Incluso más que el de Ruptor La verdad que es increíble Sí, lo voy a poner esto aquí La verdad es que es muy increíble y hace muchísimo daño Como todos los ataques de Bash El de Zook Series 2 que puedas dirigir tus piñas del ataque tercero Yo creo que es bastante fuerte, incluso el más fuerte de los que tenemos aquí Porque esto te permite un gran control sobre los enemigos del campo de batalla Y si te proteges bien con tus setas, ostras puede ser muy útil El de Terrafine está muy bien pero en los últimos juegos es que es imposible de hacer Porque está bugeado, no sé La verdad es que si lo voy a poner inútil me doble porque está rafín Pero es la verdad Jetpack la verdad, también su Series 3 es muy extremadamente inútil Simplemente disparas un poco más rápido mientras estás volando Si haces una especie de ataque raro De verdad, nada recomendable El de Prism Break Series 2, otro que se va directamente a pero que Si tienes algunos cristales en el campo de batalla Este ataque es absurdamente poderoso Seguimos con el de Series 2 Chill, Blizzard Chill si no equivoco Crea unas contras orgas en el campo de batalla Esto es fuerte yo creo Porque tampoco es que se destaque demasiado El de Slam Bam es ok Pero al hacer que un ataque que antes no hiciese nada de daño Vas a hacer bastante daño Yo creo que lo vamos a subir directamente a muy fuerte A fuerte Realmente le da utilidad a un ataque que era inútil hasta ese entonces Polar Ghirlwind O sea, Polar Ghirlwind Ghirlwind Series 3, perdón Tiene un WoW que la verdad es que está bastante decente Incluso yo creo que es mejor que el de Flameslinger A continuación tenemos el de los super bebés de Sonic Boom Este se va directamente a OP Honestamente es muy fuerte Incluso yo creo que es mejor que el de Trigger Happy Básicamente aquí si acumulas 4 bebés pájaros Se convierten en un super bebé pájaro Que ya no es un bebé de hecho Y que revienta a los enemigos Luego tenemos el de Ignitor Series 2 Que hace que crees una gran flama contra ataque terciario Y si no equivoco Honestamente este es fuerte Lo voy a poner incluso por encima de Slam Bam La verdad es que está bastante bien El de Phrynos Series 2 Hace que crees muchísimas bolas de roca magmáticas en el campo de batalla Y hagas bastante por no decir mucho daño Así que yo creo que esto se consideraría Muy fuerte no Pero si fuerte más que Double Trouble Luego tenemos a Spyro Series 3 Este es incluso peor que el de Series 2 Aquí simplemente creas una especie de cabeza de Spyro Me da pena que Spyro, la mascota de la franquicia Tenga algunos de los peores Wopos Voy a ordenar un poco esto aquí bien Porque la verdad es que yo creo que se merecía más Spyro Pero bueno Series 2 Thinder Si no equivoco Phantom Thinder Vaya Hace que crees una especie de calavera gigante Cuando haces tu ataque secundario La verdad es que esto está ok Pero más que ser útil Es que es muy divertido de usar Es muy parecido al de Ninja Stealth La verdad es que están ok Incluso si lo subiría Ok ahora no hay mucho que explicar Si el Sergen Mejora un poco su ataque terciario Y ves de las cosas más inútiles que existe Verdad Este es muy mal El peor Este se va a quedar aquí al fondo de todo Para toda la lista Luego tenemos el de Chop Chop Series 2 Una gran figura Pero un Wopo bastante decepcionante No tan malo como el de Ninja Stealth Pero si bastante malo De hecho esto Así mejor Knockout Terrafine Ok Igual que el de Popfeet Series 2 Bastante decepcionante Pero no por ello malo Así que lo voy a poner en débil Luego tenemos el de Surshot Es Rumbum El cual simplemente mejora La gema del alma y existente De una manera bastante buena Y yo creo que esto se va A muy fuerte Si hay muchos enemigos En el campo de batalla Es verdad que los aniquilas La tormenta de rayos de Cinder Está bastante bien Así que yo creo que lo voy a poner En ok altito No tanto como Prison Break Pero si más o menos por aquí Luego tenemos a la super bestia De Popfeet Este yo creo que se va muy fuerte Incluso el primero Ya que hace que tu modo bestia Aquí ya es en sí poderoso Sea todavía más poderoso En continuación tenemos A Drobot Y la verdad es que Drobot Este ataque está bien Pero el problema es que Quien lo usa teniendo los rayos Pero el ataque en sí Es bastante fuerte Así que yo creo que lo vamos a poner Aproximadamente por aquí Luego tenemos el super cañón láser De Heavy Duty Sprocket Yo creo que este se va a ir a Débil Honestamente Quien usa el tanque de Sprocket En general Quien usa Sprocket No, era una más Sprocket en realidad es buena Skylander Lo único es que es eso Nadie realmente usa este Wopo Ya que son mejores Los ataques como los combos O las minas Luego tenemos a Twin Break Chop Un ataque que te permite Transformarte en un Chop Chop En modo masacre Con dos espadas Durante un tiempo limitado Y esto yo creo que está Bastante OP Porque mola mucho Pero en realidad no está OP como tal Está muy fuerte Y ya está Yo creo que más que Rupten Incluso más que Surgeot de Strongboom Y por último Uno que de hecho Le voy a crear Le voy a crear Perdón Una categoría propia Es Tidal Wave Gilgrunt ¿Por qué? Porque realmente Este Skylander Es que tiene Un GoPo Gilgrunt Un GoPo Que simplemente No es que sea único Es que es Realmente Un No sé Está demasiado fuerte Y es que De verdad Si no habéis probado A Tidal Wave Gilgrunt Es que Realmente No es que sea fuerte Es que está Que rompe el juego Pero no de la manera Equilibrada No, no Literalmente Te vuelves Invencible Y no estoy exagerando Te vuelves invencible Durante el tiempo que quieras Con este GoPo Puedes hacer muchísimo daño Simplemente Este es el mejor GoPo que existe De largo El de Hex Perdón Es muy fuerte Y el de Prison Break También Pero no los pudo poner El mismo nivel Que el de Tidal Wave Gilgrunt De verdad De verdad No solamente la figura Está chulísima Sino que el GoPo Es el mejor De todos De largo Así que así Se quedaría Mi tier list De los GoPo De Skylanders Espero que a lo mejor Si vuestro favorito Es el de Stum Smash Series 2 O Chop Chop Series 2 No os enfadéis mucho Ya que realmente Esto es algo Algo personal Porque realmente A lo mejor Yo tengo experiencias Mejores con algunos Que con otros Y bueno La verdad es que Esto ha sido todo Por esta tier list Bueno Espero que os haya gustado Este formato de tier list Y pues nada No hay mucho más que decir Hasta la próxima Chao